Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la predicción del equipo de la semana número 6 en FIFA 22 Ultimate Team. Como ya lo saben, todas las semanas, todos los domingos sin falta. Aquí estamos con la nueva predicción del equipo de la semana. En este caso, equipo de la semana número 6. Llevan 6 semanas de FIFA 22. Y en este caso, creo que puede ser un equipo mejor. Mejor que el de la semana número 5. Que, como les dije en esa predicción, no se veía tan bueno. Ahora, hay buenas opciones, hay buenas cositas que pueden llegar a salir. Vamos a estar analizándolas. Ya vieron varias en la miniatura, pero todavía faltan más. O sea, hay, como ya les dije, buenas posibilidades de algunas cartas chetadas en este equipo. Vamos a empezar. Ya saben que vamos por orden cronológico. Si un partido, o sea, vamos a tocar un partido del jueves. Y luego un partido del domingo. Primero es el del jueves. Y ya después el del domingo vaya. Pero primero que nada, vamos a empezar con partidos de viernes. El Mainz le ganó 4-1 al Asburg. Y en este caso, tanto Onisiuo como Burkhardt. Los dos interfirieron en tres goles. Cada uno de ellos hicieron esas contribuciones. Yo creo que cualquiera de los dos podría llegar a salir en el equipo de la semana número 6. De ahí pasaríamos a partido del Torino contra el Genoa. En este caso, el Torino le ganó 3-2 al Genoa con gol y asistencia de Zanabria. Y luego un gol de Brecalo. Cualquiera de los dos podría llegar a aparecer. Yo veo más chances a Zanabria. Pero igualmente hay bastantes jugadores, bueno, por más que nada delanteros centros esta semana, que hicieron doblete, hacktrick. No metí todos hablando de los de doblete. Porque ya les dije, hay varios hacktricks, hay varios dobletes y asistencias o gol de asistencia. Entonces, dobletes no se van a tomar tanto en cuenta. Pienso eso por lo menos yo esta semana. Obvio uno que otro sí va a entrar, pero no todos, básicamente. Luego, partido del Arsenal contra el Astonville. Aquí uno donde yo creo que sí pueden sacar a un jugador de los que más contribuyeron. Que fueron Aubameyang y Smith-Rowe. Un gol y una asistencia de ambos. La diferencia, y suele pasar, y les digo, si le pesa a los jugadores al final de cuentas, es que, por ejemplo, si hacen gol y asistencia, pero meten un autogol, o fallan un penal, o es un defensa central que a lo mejor metió gol, pero al mismo tiempo hizo un error que, digamos, le costó un gol a su equipo, le baja mucho las chances. En este caso, compiten un jugador de banda con gol de asistencia, con un delantero, donde, entre comillas, es más normal, pero deja tú eso. Falló un penal. Si hubiera metido ese penal Aubameyang, yo les digo que sí o sí sale. Pero lo más probable es que va a salir Smith-Rowe, que no sería una carta así basura tampoco, pero va a ser muy, muy meh. O sea, no va a llegar a dar algo extra, que no den otras cartas en esa posición de la Premier League. Y luego, Thomas Partey igualmente entra ahí como candidato con ese gol y tiró al palo, pero lo más probable es que salgan algunos de los dos que les mencioné, específicamente Smith-Rowe. Luego, partido del Bayern. En este caso, y ustedes saben, el Bayern siempre golea, o siempre hace partidazos donde mínimo dos, tres jugadores hacen goles, hacen asistencias. Pero en este caso, todos interfirieron en un gol o una asistencia, hablando de los que hicieron algo, pero solamente en una. El único que destacó en más de un gol, vaya, fue Stupamecano que, con portería imbatida, victoria 4-0, dos asistencias junto al MVP, lo considero prácticamente confirmado para salir en el equipo de la semana número 6. Sería un robo si no sale eso, si les digo desde ahorita, porque se lo merece completamente. Los otros, Lewandowski no creo que salga con un gol, en Abri ya salió Ife, entonces no creo que salga tampoco, no ni siquiera puede. Este Müller ya sacó Ife e igualmente no va a salir por una asistencia. Entonces, pues eso. Después de ahí tendremos partido del MK Dons contra el Rotterdam. En este caso pongo este partido, básicamente porque hay dos candidatos. Ya saben que pongo partidos de todas las ligas o intento ver, obviamente a veces no pongo, por ejemplo, de la Liga MX, porque muy rara vez meten Ife de la Liga MX. De hecho, ahorita están jugando Atlas contra San Luis, van 6-2 creo, parece ser que ya se acabó. Es que yo no lo estaba, no, minuto 87. Ahorita cuando estoy grabando van en minuto 87, a lo mejor ahí sale algún jugador de ellos, pero eso sí les digo, pues como, si yo terminé de editar y apenas estaba empezando el partido, pues sí. Bueno, les digo, pongo de todas las ligas y en este caso, los dos candidatos serían Ikegewe contra Barlaser. De ahí tendríamos partido del Wolfsburgo contra el Freiburg, que en este caso ganaron 2-0 el equipo visitante y los jugadores que destacaron fueron Gunter, el lateral, bastante interesante y que llamó mucho la atención el año pasado con su carta Foodbearday y después uno que podría ser Sif, el cual es Lienhardt, ya sacó un Ife, sería Sif con gol, victoria de portería embatida como defensa central, entonces hay que tomarlo también en cuenta. De ahí tendríamos partido del Borussia de Dortmund contra el Armenia. En este caso ganaron 3-1 y los más llamativos, porque aparte metió el Bellingham, pero Bellingham otra vez, ya les dije, tiene Ife, no va a sacar Ife dos semanas seguidas, no se puede, eso no pasa desde FIFA 18 con Alessandrini, pero bueno, esa es otra historia que puede estar curiosa para mitos de FIFA, Ultimate Team o algo así. Poder estar viendo un video así en un futuro con ese tipo de datos, que al final son como simplemente conocimiento de Ultimate Team. Yo creo que aquí el que más chances tiene es Emrekan más que Hummels, porque además que fue el MVP, ya anotó ese gol. Digamos que le ayuda mucho a los defensas cuando meten gol, tener la portería embatida y en este caso Hummels no la tiene, pero cualquiera de los dos es muy, 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 tiene posibilidades, mejor dicho, para salir en el equipo de la semana. Después de ahí tendremos el partido de Leipzig contra el, el Fuert, no me acuerdo cuál era el primer nombre, pero lo abrevió porque no iba a caber. Los mejores jugadores fueron Nkunku y Sobos Lai. Ahora, Sobos Lai entró desde el banquillo con igual asistencia bastante bien y el MVP, pero de todas maneras pongo a Nkunku porque las chances las tiene como quiera con una asistencia. Ya pasó rato de Swift, entonces ya puede salir Sif y a mí me gustaría muchísimo, no les voy a mentir, un Nkunku, pero lo más probable es que va a salir Sobos Lai, si es que alguno de los dos sale en el equipo de la semana. De ahí tendríamos a Venteke y Wehi en el empate del Crystal Palace contra el Newcastle. El MVP fue Venteke con un gol, pero dos tiros al palo Venteke le cuesta un poco, la verdad. Todavía recuerdo los tiempos tan buenos donde Lukaku y Venteke eran pareja de delanteros de calidad en Ultimate Team y baratos, pero aparte de eso, Wehi, que fue el segundo mejor jugador del partido, jugador del Crystal Palace, hizo una salvada en la línea y tuvo un buen papel. Entonces también lo menciono por si de repente sale como if de plata o sale como oro de media setenta y pico, que estaría interesante por el ritmo. El Watford le ganó cinco a dos al Everton y en este caso los que más destacaron, que fueron varios, pero los dos que más destacaron fueron Joshua King con Hacktrick y Dennis con un gol y dos asistencias. A Dennis lo pongo como Silver Star if de plata, pero lo más probable es que salga Joshua King de este partido, vaya. El Leeds empató contra el Wolverhampton y aquí los dos que más llamaron la atención, bueno, los mejores jugadores del partido fueron Juan Hichan con gol y Rodrigo también con un gol y el MVP. Si hubiera sido victoria de El Leeds, imagínate, gol de asistencia de Rodrigo hubiera estado bastante top porque tiene un margen de mejora muy bueno. De hecho, también podría ser candidato al future Team of the Week al Chetado vaya al destacado, solamente que como fue empate tiene pocas posibilidades de salir. Luego tendríamos partido de Laza y Milán contra el Boloña que ganaron 4-2. El MVP fue Benazer con gol de asistencia, es lo más probable que salga él. De ahí tendríamos a Rafael Eao con un gol e Ibra Jimovic con gol de asistencia también se puede llegar a colar. Solo tenemos dos problemas con Ibra, uno pues es el pedo que tiene con EA, que no le suelen sacar cartas por lo mismo desde que se quejó de la imagen, no sé qué, no sé cómo está la situación ahorita, no sé si ya se arreglaron, si no, yo imagino que no. Pero de todas maneras hay otra cosa, nunca había hecho eso en toda su carrera futbolística, pero en este partido por primera vez anotó un autogol. Si no tuvieras autogol yo se le vería chances de salir, pero es que otra vez les digo, ese autogol le baja puntos. Ahora que salga, perfecto, pero sí creo que tienen más chances otros delanteros en este equipo, en este mismo partido Benazer que Ibra. De ahí tendríamos partido del Chelsea que le ganaron 7-0 al Norwich y los mejores jugadores fueron Jorginho, Rizzi James, Kovacic y Mason Mount, yo creo que el que va a salir eso es Mount, o sea casi, casi confirmado, vaya, tres goles, una asistencia sin duda partidazo de Mason y yo creo que va a terminar saliendo. El Manchester City en el mismo día le ganó 4-1 al Brighton y los mejores jugadores fueron Grealish con una asistencia, Gundogan con un gol, Gabriel Jesús jugando por banda con una asistencia para después que el MVP sea Phil Foden con 9.5 calificación, dos goles y una asistencia. Lo más probable es que va a salir, pienso eso yo y pues sería la primer carta SIF en FIFA 22, aunque esta semana como les digo hay varios candidatos para SIF. Después de ahí el Leicester le ganó al Brentford 2-1 y en este caso pongo al MVP Tielemans con 8.4 calificación, un gol, pero la diferencia de Tielemans a otros jugadores es que acaba de sacar una carta de la Europa League, entonces lo más probable es que si alguno sale de aquí sería Madison, pero de todas maneras no le veo muchas posibilidades. El Barcelona perdió el clásico 2-1 contra el Real Madrid y los mejores jugadores fueron David Alaba con el MVP, un gol y Lucas Vázquez cuando el lateral con un gol de igual manera. Cualquiera de los dos no estaría mal, o sea, no estaría mal para la Liga Santander, específicamente Alaba por la falta este año por lo menos de defensas centrales a top en la Liga Santander. Yo sé que está militado, yo sé que está con Dejumtiti, pero no hay tantas opciones como si te vas a una Premier o cualquier otra liga, esa es la cuestión y Alaba digamos que va a dar un poquito más de opciones y vamos a ver qué tal va si es que termina saliendo. El Niza le ganó 3-2 al Olympique de Lyon y en este caso el MVP fue Atal, Atal con un gol jugando al lateral, pero entrando de cambio por lo mismo yo no le vería tantas chances, pero eso sí, tiene sus posibilidades de Fitri si es que llega a salir, porque es jugador de 76 de media, si no me equivoco, y luego un mediocampista que hizo asistencia y además fue muy muy bueno durante el partido fue Turam, su nombre completo me acuerdo, era más largo, pero era no sé qué, guión Turam, entonces lo dejamos como Turam para los amigos y este podría ser muy bueno, así quedaría como bestia de plata vaya, y yo se lo vería bien para los objetivos como el que salió de la, que es Francis, se me olvidó el nombre, es de la Liga Santander, pero se me olvidó el nombre vaya, bueno, ese jugador que estuvo chetado la verdad y no lo probé por tema de tiempo ya que como ya saben el jueves cumplía años entonces el miércoles andaba haciendo cosas y pues el jueves menos iba a tener tiempo y en general he tenido muchas, muchas vueltas por ese cumpleaños número 19, este no le hice review pero ya saben qué jugador, ¿qué se llama? En Teca, en Teca, en Teca, me estoy acordando, no quiero buscar, no quiero hacer trampa, el Enz le ganó 4-1 al Metz y en este caso hay que destacar algo ya que este equipo le da link verde a Fofana, si llega a salir Klaus con esa asistencia ya que fue el mejor jugador del partido junto a Dukure, los dos tuvieron 8.3 de calificación, estaría muy interesante, Dukure hizo dos asistencias, yo es el que más chances le veo pero imagínate si este Dukure por lo que sea saca Future Eve o Future Team of the Week o que incluso llega a sacar un player of the man en un futuro y tienes la dupla Dukure, Fofana en el medio del campo estaría bastante interesante, de ahí tendríamos Profilta, my boy, si ya se lo esperaban muchos, por lo menos viendo la miniatura yo sé que muchos dijeron pero Peter ha vuelto Spiderman, vaya, ¿por qué? no mucha gente mencionó esto en Twitter que lo entiendo porque no fue buena asistencia, no fue doblete, no fue hacktrick, no, fue buena asistencia pero recuerden que Tavernier es lateral derecho, en este caso el partido del Rangers que ganaron 2 a 1, yo sí le veo posibilidades sinceramente a Tavernier de salir obviamente no las mismas que por ejemplo si me quieres que los compare Tavernier o Lucas Vázquez esta semana yo le veo más chances a Lucas Vázquez obviamente por la magnitud del partido y todo eso además que Tavernier ya sabemos mucho si estamos acostumbrados a verlo metiendo literal 2 goles por partido de repente o la asistencia pero lo menciono porque ya saben que me hace mucha ilusión y pues sus posibilidades ahí están y nadie se las va a quitar mínimo como un if estaría bastante interesante de ahí tendríamos partido del Atlético contra la Real Sociedad que terminaron empatando con doblete de Luis Suárez Joao Félix jugó como extremo izquierdo con una asistencia e Isaac que ya sacó carta y por lo mismo no creo que termine saliendo hizo gol y asistencia de ahí tendríamos partido del Mónaco que le ganaron 3 a 1 al Montepelier y el MVP fue Bolan con 8.6 de calificación gol de asistencia y el Son Martins con un gol también destacó y con una asistencia a Kai Henrique que también se podría llegar a meter ese y el Son Martins estaría bastante interesante pero lo más probable es que salga Bolan de ahí tenemos partido del Inter de Miami contra Cincinnati lo pongo este específicamente por el link perfecto totalmente perfecto que encontré yo por lo menos no sabía que el hermano del Pipa de Guay llegó al Inter de Miami a jugar con su hermano y los dos tuvieron buen partido gol y doblete de asistencias para el Pipa y para Fede si no me equivoco se llama Fede su hermano gol de asistencia además de eso Pizarro Rodolfo Pizarro jugando como banda izquierda hizo dos asistencias y pues bueno lo mencionamos por si acaso el Ajax le ganó 5-0 al PSV vaya maldita paliza y de aquí los mejores jugadores fueron Tadic y Haller lo vamos a dejar así obvio Andoni hizo su golcillo el Bergui hizo un gol también pero lo más probable es que va a salir Tadic o Haller por tema de contribuciones y fueron los mejores del partido pero Tadic está casi casi firmado en este equipo de la semana el Sevilla le ganó 5-3 al Levante y los mejores jugadores fueron Oliver Torres Suso de la Ney ojito con ese de la Ney pero no le va a tantas chances igual hay que tener un poco de fe y el MVP fue Morales el comandante Morales solamente que no ganaron el partido no terminó ganando el Levante pero lo mencionamos porque fue el MVP hizo doblete imagínate donde terminan ganando por lo que sea 3-2 no sé cómo sea pero que tuviera doblete y un gol digo una asistencia o hack trick ha estado hermoso ese Morales ha estado muy chetado pero bueno ni modo los candidatos aquí son los del Sevilla pero de todas maneras enseño los bueno específicamente a Morales para que vean la opción del partido del Manchester United donde perdieron 5-0 contra Liverpool en su casa yo creo que los que más chances tienen son Keita Salah y Diogo Jota ojalá por favor yo sé que me están escuchando no hagan la rata por favor tienen que meter a Salah o sea no veo mundo donde no pueda entrar Salah ahorita Salah se la está sacando o sea va así con el rabo de fuera pa 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 tres goles una asistencia calificación perfecta que más quieren de verdad si no lo sacan que yo entendería o sea la razón por la que no lo sacarían no es tanto por ay pues por codos no sería más que nada por el tema que ya tiene If pero no me importa eso lo sacó la primera semana y de todas maneras cuatro contribuciones cuatro contribuciones en un partido donde ganaron 5-0 contra el United tiene que salir sí o sí si llega a salir Keita me voy a encabronar de ahí tendríamos partidos extra digamos no para que el video no dure 30 minutos cada vez dura 20 y pico pero pues en este caso no quiero que dure pues 30 o 40 para eso luego haremos un podcast pero ahorita todavía no aunque me gusta mucho platicar y pues serían esos jugadores Taremi Cornet puse varios del del Valencia porque ahí Gaia Gabriel Paulista pueden ser buenos candidatos de ahí tendríamos a otros jugadores del West Ham el mismo Antonio no estaría nada mal el hijo de Simeone marcó cuatro goles Saliba muy muy interesante un jugador bastante bastante bueno en el tema de grabación y de ahí tendríamos los jugadores que tendrían chances de este subir tener la doble mejora vaya no puse tantos o sea van a ver ahorita los demás pero no van a ver 32 jugadores a la verga como la semana pasada o la antepasada que suelen ver cuatro tres cinco páginas básicamente porque no vi tantos y los que hay siento que no no hay tantas chances de que salgan los que siento que tienen chances son Joshua King Benazer Sobos Lai Gunter y de aquí tendríamos Tabernier este Atal Jelson Martins Daukure Klaus que me encantaría la verdad me encantaría ese Klaus o sea fuera de broma si me dices van a salir los dos jugadores en el equipo la semana Tabernier y Klaus quien quieres con doble mejora yo digo Klaus básicamente por el link con Daukure digo con Daukure con Fofana ya me estoy equivocando con el hermano de Fofana y Tabernier pues va a seguir sacando cartas entonces yo no me preocuparía por eso pero bueno espero les haya gustado la predicción si es así si les ha gustado el video denle like suscríbanse y compártelo con tus amigos ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios que video en específico tu server que review análisis o lo que sea ya sabes que tienes todas mis redes sociales abajo en la descripción en Instagram Twitter Twitch en todos lados me puedes seguir y agradecería muchísimo un follow de tu parte por alguna de esas redes sin nada más que decir les mando muchos muchos besos muchas gracias de verdad otra vez por las felicitaciones estuve leyendo la mayoría las que pude porque de verdad les digo otra vez se rifaron en mi cumpleaños me felicito mucha gente y agradezco mucho las muestras de amor todo muchas bendiciones para todos duerman bien o si están despertando buenos días ahora sí esto ha sido todo yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima chao y nos vemos en el próximo